¡Suscríbete! Amigos y con todos los cuerpos docentes de la provincia del Chubut, lo vamos a dejar de reclamar al gobierno central, al gobierno nacional, que nos envíe los fondos comprometidos, los fondos prometidos, para poder salir de esta crisis. Hoy envió el Poder Ejecutivo de la provincia a un proyecto de ley a la legislatura de Chubut para aumentar los sueldos de toda la planta política del Estado provincial en porcentajes realmente muy llamativos. Propone para él mismo un aumento del sueldo del 100%. Están por el piso. Las buenas hoy valen la crisis de fondo. Por eso digo que creo que las posibilidades de ordenar eso son reales. Son un costo, porque estamos hablando de reordenar en tiempos una deuda enorme. Es que muchos sienten que todavía no llega ese impulso, o que no lo ven en su bolsillo, o en su mesa de todos los días. Y los escucho, ¿eh? Los escucho... Perdón. Seguramente no tengo el celular prendido, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar ahí, ¿eh? Esto es La Rosca, ¿eh? La Rosca que hoy, bueno, muchas noticias, mucha información, muchas cosas que ocurrieron en la semana, pero también vamos a hablar para adelante. Tenemos dos invitados de primerísimo nivel hoy. Vamos a estar hablando de política con Eduardo Fidanza, ¿eh? Un lujo sociólogo, analista político, director de Poliarquía. Bueno, vamos a preguntarle, obviamente, sobre, bueno, ¿qué momento estamos? ¿Dónde estamos frente a pocos días de las elecciones del 27 de octubre? ¿Cómo está el panorama? ¿Cuál es la situación de gobernabilidad y de poder en la Argentina? ¿Y qué es lo que se puede pensar en términos de encuestas para las elecciones del 27 de octubre? Por supuesto, después va a estar Rodolfo Santangelo. Vamos a hablar de economía, ¿no? El socio de Carlos Melcoñán, Rodolfo Santangelo, un consultor muy importante de la Argentina, donde, bueno, hablaremos de todo. De algo de lo que veíamos recién, si la cunsa se sentó, el ministro de Hacienda se sentó arriba de los dólares. No, se acaba de conocer que el gobierno, el Banco Central, va a liberar para las operaciones inmobiliarias 100.000 dólares, aquellas que se compren con crédito, para facilitar un poco, bueno, una situación de mucha presión que hay sobre la caja de los dólares. Y, bueno, por supuesto va a estar con nosotros nuestro amigo Pablo de León, ¿eh? Pablo, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Daniel? Voy a hablar de boca, de tu boca, pero ojo, del mundo político, porque a fin de año se debería ir Angelisi, ¿se va a ir Angelisi? Y después, ¿cómo es el esquema que tiene Alberto Fernández en su cabeza? El esquema de poder. Alberto Fernández, que en este momento está cenando en Bolivia con Evo Morales. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dice Alberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Daniel? Bien, todo, qué foto con Evo, ¿no? Así es. Evo me dijo que voy a ser el futuro presidente de la nación. Y la verdad que no se equivoca. ¿No? Bueno. Pero igualmente le diría que estoy bien, pero la verdad, le mentiría, Daniel. ¿Por qué? Estoy preocupado por la economía de los argentinos. Es más... Y hace bien, Alberto, te ha preocupado, oye. Es la verdad. Le voy a contar algo muy personal. ¿Usted sabía que mi heladera es como la luna tucumana? ¿Ah, sí? Porque alumbra y nada más. Así estamos, Daniel. Y usted, que es periodista, debería estar informado de lo que está pasando en los albergues transitorios, Dani. En los albergues transitorios... ¿Qué curioso? ¿Qué pasa? Dicen que ya no ponen películas triple X. Ponen un discurso de Macri. Así la gente se calienta más. Le mando un saludo grande. Chao, Alberto. Hasta luego. Nosotros vamos a nuestra entrevista con Eduardo Fidanza, ¿eh? En la política, en la rosca, ¿eh? Eduardo, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias por la invitación, Daniel. No, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Bueno, momento particular. Mucha incertidumbre y mucha certidumbre, ¿no? O sea, en términos de que después las paso, después de lo que fue una distancia muy importante entre el candidato del Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, hay una nueva realidad política en la Argentina. Bien, efectivamente hay incertidumbre y bien decís, hay incertidumbre. Ahora, hay también, yo no te diría vacío de poder, pero en torno al poder político hay como una niebla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque por más que las probabilidades sean que una fuerza ratifique y supere a la otra, los que están se debilitaron. Si el gobierno objetivamente se debilitó con el resultado de la PASO y el que ganó todavía no llegó. Creo que esta es la situación política, pero el contexto, como decíamos fuera de cámara, es una crisis económica muy severa, que no sabemos si los actores políticos la terminan de apreciar. No sabemos si terminan de captar la vulnerabilidad de la economía argentina. Ahora debo decirte que, de cualquier manera, están actuando con una relativa sensatez en una cultura política que no propende a los acuerdos, sino más bien a los disensos. Me refiero a las tres principales figuras, ¿no es cierto? Al presidente, a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Esa tranquilidad la tenemos porque Alberto Fernández tuvo el resultado que tuvo, porque se siente que ya está ganador el 27 de octubre, y que por lo tanto, supongo que lo que le pide a Macri es que cuide la caja de los goles. Claro, ahora hay que analizar un poco qué pasa con ese resultado. Porque cuando uno dice los argentinos votaron en este sentido, la verdad que no existe ese colectivo los argentinos. Existen una sumatoria de argentinos que pusieron el voto en un sentido y no en otro, y eso generó un efecto que no estaba en los cálculos de los votantes. Sobre todo porque el votante medio tiene un relativo nivel de información y parece que votó más con sentimientos. Y este sentimiento es lo que llamamos el voto por razones económicas expresado bajo la forma de protesta. Ahora, esto generó en el mundo de las élites, en el contexto internacional, un efecto o fue una consecuencia no esperada, porque además sabemos que a las encuestas le tocó un papel, digamos así, discutible, etc. Pero vuelvo, creo que ese resultado electoral provoca esto, no por cómo votaron los argentinos o porque los argentinos fueran responsables, pero sí porque ese fue el pronunciamiento y es como que yo te dijera las élites, el establishment económico, los observadores internacionales esperaban otra cosa. Y a partir de ahí estamos en esta tensión, pero con una característica. Argentina es un país poco confiable que de alguna manera ratificó esa inestabilidad en la que está involucrada desde hace muchos años. Ahora esto vuelvo, sí. Macri es el autor de su propio fracaso porque él decidió polarizar con Cristina, forzó la polarización y terminó uniendo a todo el peronismo y terminando su opción de poder en menos de cuatro años. Tal cual. Yo creo que haber incentivado la grieta, haber puesto de un lado a Cristina y al peronismo, haberlos designado como un populismo peligroso, etc., etc., finalmente le jugó en contra. No es el momento de hacer leña con el árbol caído porque no corresponde, porque además creo que hay mucha crítica que se le hace hoy al gobierno, que es una crítica oportunista. Había que tener cierta coraje para criticar al gobierno en sus mejores momentos. Pero lo que podemos analizar, que esto yo no creo que sea un fenómeno estrictamente de Macri, que es el fenómeno de los gobiernos no peronistas en la Argentina, que nacen con una debilidad estructural, pero tienden a no ver ese fenómeno y entonces confunden los votos, que son ocasionales, y la popularidad, que es contingente, con la posesión del poder. Lo que yo creo que se demuestra es que el poder político en la Argentina es más que los votos y más que la popularidad de las encuestas. Es el territorio, son las mayorías legislativas, es la afinidad de los sindicatos, es, si ustedes quieren, también la simpatía de ciertas corporaciones como la Iglesia Católica. Todos requisitos o factores de los cuales Macri no dispuso. Pero esos votos, ese apoyo, esa elección de medio término, muy bien ganada, le hicieron pensar que esa era la línea. Y bueno, yo creo que aquí estuvo ese error, que de alguna manera repite errores de anteriores gobiernos no peronistas. Cuando pasa una cosa como las PASO, me parece que lo que hay es, bueno, mucho voto a ganador, ¿no? Por lo menos mucha voluntad de muchos sectores, de muchos de estos sectores de los que vos mencionás. ¿Cómo sería hoy la foto en términos de encuestas respecto a lo que fue las PASO para la elección del 27? Lo que arrojan las encuestas. Las encuestas, quiero decir, tuvieron dificultades, pero ahora van a tener menos dificultades, porque ahora se conoce y está fresco el recuerdo de voto, ¿no es cierto? La gente sabe a quién votó, lo recuerda. Y lo que sabemos es que el que votó en un sentido, lo más probable es que repita su voto, habrá algún cambio de voto. Considerando esto, lo que las encuestas están mostrando es que la fórmula Fernández-Fernández no sólo está por encima del 45%, sino que está cerca del 50% de los votos. Mientras que el gobierno está un par de puntos por encima de lo que obtuvo. Con lo cual, si vamos al pronóstico de las encuestas, esta disputa ya está saldada. Pero no creo que nos debamos guiar por las encuestas, sino que cada una de las fuerzas jugará sus últimas chances. Ahora bien, las diferencias, como sabemos, y es obvio, han sido muy amplias. Y lo más probable es que esto se resuelva el 27 de octubre y que no haya una segunda vuelta. Ahora, vos hablás de no hacer leña del árbol caído, pero en el seno de Cambiemos o Junto por el Cambio, ya se habla de un postmacrismo. ¿Ese postmacrismo nace desde Vidal y Larreta en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí hay que, creo que, distinguir dos posibilidades. Entonces, hay la posibilidad cierta de que Horacio Rodríguez Larreta retenga la Ciudad de Buenos Aires. En la circunstancia de una derrota en primera vuelta del presidente y Horacio Rodríguez Larreta reteniendo la ciudad, bueno, yo creo que Rodríguez Larreta pasa a ocupar un rol muy significativo en la oposición. En el caso de María Eugenia Vidal también se mantendría como una figura expectable de la política argentina porque su popularidad se ha mantenido. Cuando uno veía los focus groups previos a las elecciones, ella parecía más como una víctima de una circunstancia que la superaba que como una persona que fuera creedora de un cuestionamiento. En el caso de Macri era muy claro, la gente estaba enojada con Macri, está enojada con Macri y no se advierte que deje ese enojo, por lo menos lo que deciden las elecciones. En el caso de María Eugenia Vidal no es así, de modo que ella queda como una figura de reserva eventualmente para un cargo legislativo, etc. Efectivamente entonces, tanto Rodríguez Larreta como María Eugenia Vidal van a ser figuras que puedan subsistir. Ahora bien, si ocurriera en cambio que Rodríguez Larreta pierde su cargo en la ciudad, lo cual es menos probable, ya entonces el escenario es mucho más complejo. De nula oposición aparte, ¿no? Te quería preguntar por la oposición, pero en este caso la unión del peronismo, digamos, más, digo, con la característica que tuvo que la candidata vicepresidenta designa al candidato a presidente. Bueno, me parece que Alberto Fernández está intentando armar una masa crítica de poder con gobernadores, con los sectores que vos mencionabas recién. ¿Cómo pensás eso, digo, en el gobierno, gobernando? Sí, yo en su momento sostuve que la decisión de Cristina en abril de nominarlo Alberto Fernández como candidato a presidente era una decisión tácticamente brillante. Y quiero marcar la diferencia entre táctica y estrategia, porque así como fue tácticamente brillante, estratégicamente yo diría que es sombría. ¿Por qué? Bueno, porque la decisión de Cristina Kirchner, de cierta forma, contradice el sentido común de la política. ¿Cuál es el sentido común de la política? Como la política, que es una cuestión del poder, la puede entender el ciudadano común. Bueno, el jefe es el que manda, el subordinado es el que obedece. Si el jefe no tiene ningún impedimento, él ocupa el cargo principal y no lo resigna. Entonces aquí tenemos una decisión que contradice esto, y entonces deja pendiente la pregunta obvia, también del sentido común, ¿cómo es que se va a abstener de mandar aquel que en realidad es el líder? Bueno, difícil de entender. Yo sostengo esto, lo quiero decir con mucho cuidado, porque hay que ser cuidadoso en este momento. En la génesis de esa fórmula que contradice el sentido común de la política, está la génesis de una disputa probable cuando empiece el ejercicio del gobierno. Que esa disputa se resuelva de una manera racional es una posibilidad. Que esa disputa derive, ¿no es cierto?, en consecuencias no deseadas, también es una posibilidad. Ahora, yo creo que eso va a depender, lo voy a decir en este sentido, de la madurez de la expresidenta, de que ella decida hacer o se abstenga de hacer. Lo que correspondería es que ella, como vicepresidenta, deje que el presidente tome las decisiones. Esto es probable que además ocurra casi con seguridad en los primeros seis meses de gobierno. Bueno, la cuestión es después. Y acá viene un tema que me parece que es muy importante entender. Yo releía a Norberto Bobbio, gran politólogo italiano, que uno de sus últimos aportes fue un libro famoso que se llama Izquierda y Derecha, donde distingue entre izquierda y derecha. Dice, no estamos en el fin de las ideologías, existe la izquierda, existe la derecha. Pero además de que existe la izquierda y derecha, hay otra clasificación que se superpone, que es moderación-extremismo. Entonces quiero decir, dependerá, más allá de su ideología, de la moderación de la expresidenta, la viabilidad de este proyecto. Descarto la moderación de Alberto Fernández. Y le agregaría algo, la moderación está relacionada con el realismo político y con lo que se llama la ética de la responsabilidad, es decir, de que las consecuencias se controlen. Vamos a ver, este es un gobierno peronista que se inicia en condiciones muy adversas, que de alguna manera se parecen a las de Menes en el 89. Tiene que encontrar su programa, tiene que encontrar su fórmula de gobernabilidad, pero no la va a encontrar con retóricas encendidas, no la va a encontrar con elogios a Maduro, no la va a encontrar con populismos nacionalistas. La va a encontrar con moderación, con realismo, y emitiendo hacia el exterior un mensaje de previsibilidad. Porque el otro día lo decía Oppenheimer y es cierto, vistos desde afuera, yo te decía que acabo de venir de afuera, vistos desde afuera, esta Argentina es increíble. Y es inmanejable e improbable. Y nosotros dependemos de los dólares del exterior, que no van a venir si no damos una señal de responsabilidad. Eduardo, muchas gracias. Como siempre, Eduardo Fidanza, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Nosotros seguimos en la rosca y venimos... Vamos a rosquear un poquito. Vamos a rosquear un poquito, porque estamos acá con las cosas que trae siempre Pablo. Dale. Perfecto. Bueno, el que está rosqueando en estos momentos es Alberto Fernández con Evo Morales. Así es el inicio de la gira, primera gira España-Portugal. La segunda es Perú y Bolivia. Ahí tenemos la foto, sucedió hace un rato, se encontraron, se saludaron. Sí, Evo le dijo que lo esperaba en diciembre, ¿no? Exactamente, como el próximo presidente de la Argentina. Y ahora están comiendo en un hotel, en el Hotel de las Américas, que ahí está hospedado. Le parece que le gusta que lo vengan a visitar a los hoteles, Alberto Schiaretti, fue al Hotel de él. Y ahora Evo Morales, en un gesto muy importante, fue hasta Santa Cruz de la Sierra. Entró y, como te dijo, te espero en enero como el próximo presidente de la Argentina. Ahora va a Perú a seguir juntando voluntades. Después se va a ir a Mendoza y a Córdoba. Y aquí hay un elemento importante que quiero charlar con vos, Daniel, que es cómo piensa su esquema de poder Alberto Fernández, en caso, obviamente, de confirmar una victoria el 27 de octubre en un balotaje. Vamos a verlo con un gráfico, señor director, que un poco despliega todos estos sectores, que recién lo analizaba bien Eduardo Fidanza con nosotros. Al lado está Cristina. Al lado, arriba, ¿en qué lugar va a estar Cristina? ¿Cómo lo imagina Alberto? Como una super consultora. Va a ir, va a charlar y va a recrear el esquema de poder que tenían el kirchnerismo en el inicio, que era Departamento de Juncal, ahí en Recoleta, Néstor Kirchner, Cristina y Alberto, donde ellos discutían acaloradamente, apasionadamente, las grandes decisiones, pero cuando salían de ahí, ejecutaban. Claro, cada uno de un lugar distinto. Cristina en el Congreso, Alberto jefe de gabinete y Néstor Kirchner presidente. Entonces, él lo imagina ahí. Después veremos, y como decía Eduardo Fidanza, la atención es distinta. Y las patas bajan, y acá me quiero apoyar en vos, porque vamos, primero los gobernadores peronistas, con dos nombres claves, Juan Manzur y Omar Perotti, el santafesino sumo al santiagueño Zamora en ese esquema. Y después, la CGT. Y vos contabas el otro día, la CGT, clave a la hora en que Alberto ordene los temas laborales, salariales y acuerdos de precios. Sí, ahí lo que hay son dos sectores, como lo estamos viendo en el caso de Chubut, y las provincias y la CGT, que demandan. O sea, que tienen poder de tranquilizar y armar política, pero también de mandar fondo. Exactamente. Por eso es muy importante que el próximo viernes, en Córdoba, que hablábamos recién, va a estar Daer, el hombre de la CGT, el hombre que suena como su interlocutor, o como su ministro de trabajo, ojo con eso, Alberto Fernández, con un acto en Córdoba con el Gremio de la Sanidad. Le lleva a Bremialistas, le muestra volumen político en Córdoba, lugar trascendental de la futura elección. Otra pata que tenemos allí, y aparece clave, es la Cámpora. La Cámpora con dos nombres que te diría clave. Obviamente, Máximo Kirchner, el jefe de la Cámpora, pero el que tiene una relación histórica muy buena con Alberto. Alberto, incluso, cuando estaba distanciado de Cristina, lo defendía. ¿Viste cuando se decía que Máximo lo único que decía era jugar con el joystick de la Play? Alberto lo defendió públicamente. Entonces, Máximo sigue reivindicando esa historia y ese lazo con él casi fraternal. Y después, Guado de Pedro, hombre clave, clave, ministro seguro, habrá que ver si del interior, habrá que ver si de justicia, pero un hombre que tiene unos modales distintos. Habla con los gobernadores, habla con los intendentes, pero es de la Cámpora. Y después, vuelvo a apoyarme en tu expertise, porque aparecen los empresarios. No solo la UIA, sino los empresarios. Miguel Acevedo, el titulado de UIA, estuvo ahí, pero aparecen otros nombres, como José Urtubey, un duro crítico del gobierno anterior. Y acá aparece la otra cuestión, junto con los sindicalistas, de cómo Alberto va a construir consenso. Y gobernabilidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y aparte, bueno, hay dos temas. Entre los empresarios hay empresarios que están muy cercanos a Alberto ahora, como es el caso de Sigmund, de los laboratorios. Y en general, Rubro, los laboratorios, que están muy enojados con Macri por el tema de lo que pasó con los remedios con el PAMI, y tienen cierto resquemor con eso. Y después me parece que Alberto Fernández dijo que tiene el 70% de su gabinete decidido. El tema es, bueno, en la semana fue discusión el tema del ministro de Economía. Dicen todos que quiere un ministro de Economía fuerte y que va a surgir de su entorno. Habló de, bueno, dijo que no, que no le había pedido un plan a Melcoñán. Un ratito se lo vamos a preguntar, minutos nomás, se lo vamos a preguntar a Rodolfo Santáñez, ¿no es? Algo debes saber. Algo de esto debe entender. Bueno, pero me parece que el tema es de dónde saldrá el ministro de Economía. Y saldrá de, no sé, de Guillermo Nielsen, de Martín Redrado, de Culfas, de Álvarez Agís, de Mercedes Marcó del Pon, de Miguel Peirano, ¿no? Son los nombres que están ahí. El tema es quién puede llegar a ser un superministro de Economía, porque, bueno, la verdad, los temas económicos están a la orden del día en términos de resolución. Claro. Y más con todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, hoy se conoció el dato de la desocupación, 10,6%, 250.000 desocupados más en la Argentina. Y está el tema, bueno, de lo que está pasando en el mercado cambiario, que también en un ratito, no más en minutos, lo vamos a hablar con Rodolfo Santáñez. Y voy al último, aparte de este gráfico que nos pone el señor director, y le agradezco ahí a Valeria Castezana de Clarín que nos hizo este grafiquito espectacular, las organizaciones sociales, con la cara de Juan Grabois. Acá están los más amigables, lo que es la CETEP, que es el Chino Navarro, Emilio Pérsico, que está muy cerquita de Alberto, también lo que es barrios de pie, pero los cercanos adondan, lo que están cortando ahora. Y acá aparece Grabois, que se llamó a silencio, pero ojo, porque algunos dicen, esperemos a Grabois a ver cómo se resuelve el gabinete, los lugares de poder, y si gente de Grabois tiene ascendencia en distintos lugares del poder ejecutivo. Si no, algunos dicen, Juan Grabois no se va al exilio, ni a Dinamarca, ni a Brasil, si no se va a quedar acá, haciéndole caso a su amigo el Papa, Francisco, haciendo lío. Así que ese es el esquema que un poco vemos de Alberto. Bueno, me parece que hay que ver, digo, en términos de la economía y acompañando toda esta discusión, me parece que el tema Chubut fue el tema de la semana, ¿no? Claro. Más allá de lo que implicó en términos de protesta, en términos de preocupación y del trágico resultado con la muerte de dos docentes que volvían de una protesta desde Rawson hacia Comodoro Rivadavia, me parece que lo que estaba en el medio era el tema dinero, ¿no? Si había 1.300 millones de pesos o no, el gobernador diciendo que no se lo habían mandado, el gobierno diciendo que sí se lo había mandado y dando pruebas de que se lo habían mandado, me parece que, bueno, el tema de... Ese es un tema. El otro tema es el tema cambiario. Hoy en el comienzo de la rosca lo veíamos ahí a Hernán Lacunza sentado arriba de la canilla de los dólares en términos de permitir el goteo. Felosamente. Un goteo que en lo que hace a los depósitos en dólares ha disminuido notablemente y que en las cuentas que hacen en el Banco Central y en el gobierno dice, bueno, a este ritmo y con Lacunza sentado arriba de la caja de los dólares las divisas alcanzarían, las reservas alcanzarían para llegar a las elecciones y para llegar hasta fin de año. Claro, en esas condiciones, ¿no? Hay una serie de supuestos y lo que se está viendo es que el control de cambio, genera las características propias de un control de cambio en términos de que hay quien hizo un trabajo para el exterior y cuando lo cobra no lo cobra en dólares sino que lo cobra en pesos a un tipo de cambio que es el tipo de cambio oficial y después lo que hay es un contado con liquidación, un mercado marginal como siempre aparece de alguna forma donde empiezan a calcularse el dólar y los costos en términos de dólar de acuerdo al dólar que cada uno pueda acceder. Así que, bueno, la economía en el primer nivel y la vamos a hablar en un minuto con Rodolfo Santángelo. Bueno, te voy a cambiar de tema y te voy a dar una alegría. Vamos, señor director, con esta musiquita que le va a gustar mucho a Daniel y a vos también, Fabián, dale. ¡Uf! ¡Eso es bueno! Ahí lo tenemos. Vos que es presidente a fin de año. ¿Votás? No, no, no. Por ahí va. He dejado de ser socio hace bastante tiempo. Bueno, muy bien. ¿El macrismo va a querer seguir ahí con Daniel Angelici de candidato a presidente otra vez? No, no puede ser. Va a ir Cristian Gribaudo, un hombre allegado a Angelici que ahora es funcionario en la administración de Vidal pero es un hombre fiel de Daniel Angelici. El jefe de campaña es Francisco Quintana, un hombre muy cercano a Marcos Peña y el presidente de la legislatura porteña. Pero aparte en todo el tema redes de la campaña y todo eso está el cerebro pro de todo el tema redes que es Guillermo Riera que de costadito va a ir ayudando en esa historia. Vos decís ¿Se va Angelici? Y yo digo que no porque cuando suponiendo que gane Gribaudo Si gana Gribaudo Si gana Gribaudo obviamente que es la mayoría hasta ahora puede designar él a su vicepresidente segundo, su vicepresidente tercero y a su secretario general. ¿Qué se dice? Que lo va a elegir Angelici para que Angelici siga en la AFA y en la FIFA donde tiene mandato hasta 2020 con lo cual este es el panorama del macrismo. Hay otras fuerzas al Miguel y Pergolini que tienen a Daniel Ivoscu su nombre es San Martín y después está el peronismo metiendo la mano con Víctor Santamaría y la Cámpora con Santiago Carrera. Bueno, se dice que hay un mensaje de Alberto para Santamaría que sacalo sacalo a Macri de Boca. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos los hinchos de Boca. Román, están hablando de Boca y la verdad que Román es palabra autorizada. Quiero decirle que Riquelme está feliz porque el 12 del 12 va a ser mi despedida. Sí, sí. Aunque si la inflación sigue subiendo en vez del 12 del 12 va a ser el 24 del 24. Pero va a ser después de las elecciones en Boca, Román. Claro, tranquilo. No entra en la interna, ¿no? Bueno, sí, va a haber elecciones en Boca. Angelici piensa que me va a despedir a mí, pero en realidad yo lo voy a despedir Angelici tal vez. La verdad que en algún momento pensé en ser candidato a presidente de Boca, pero de solo pensarlo me lesioné. Quiero decirle que hablando de elección, ayer jugué un partido con los muchachos, con mis amigos y tengo tanta mala suerte que se me enfrió hasta la tibia. Así que imagínense cómo me espera el partido de despedida. Igual no se olviden que yo soy un jugador de selección, selección era en abril, en agosto, en septiembre. Les mando un abrazo grande, muchachos. Un abrazo, Román. Suerte, ¿eh? Salud. Bueno, te cuento una cosa muy rápida. Axel Kicillof, otra de las figuras de la política, se sentó con un par de intendentes que se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque dicen que Axel, que está ahí con el librito, con el libro gordo del petete, no se está tomando las cosas así nomás y está estudiando los temas de la provincia de Buenos Aires. Maneja mucho el Excel, Axel. Exactamente. El Excel de Axel, me gusta como título, se pone y dicen que está dos horas por día estudiando los temas puntuales. Entonces se sienta con un intendente y le dice, no, pero vos no tenés tanta plata de cloacas, con lo cual, ojo que no le van a poder vender gastos por libre al compañero Axel. Sí, sí, eso lo domina mucho. Muy bien. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Quiero decirles ¿cómo andan, Daniel? Bien, Roberto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, se podría decir, ya pedí la emergencia alimentaria y la aprobaron. Ahora voy a ir al Congreso en sandalias y medias a pedir la emergencia indumentaria. Mientras tanto, sigo en campaña. Estoy convencido que puedo entrar en la segunda vuelta, en la segunda vuelta de candidatos a ministro de Economía de Alberto Fernández. Déjenme decirles que Mauricio Macri está muy preocupado por la demora del desembolso de los 5.400.000. Y es un problema para todos, ¿sí, Roberto? Está tan desesperado que recurrió al último recurso, Daniel. Le compuso una canción al fondo. Después de que la escuche, o de que la escuche, Cristalina, pueden pasar dos cosas. O le da los 5.400 millones con tal de que Mauricio pare de cantar. O posterga el desembolso hasta el día en que Mauricio afine mejor que Michael Wood. Así que, ojo, que ahí va el tema. Tápense los oídos, Vamos con todo, vamos. En exclusivo en La Rosca. Véalo. Yo solo quiero fondos monetarios. Yo solo quiero fondos monetarios. Vamos arriba. Vamos juntos. Sí se puede. Estoy muy cansado de estar endeudado, de vivir sufriendo por cada centavo y no tener ruedas para irme de viaje a Miami. Rogándole estoy a la Cristalina que me dé los dólares para que Cristina no llegue a ser la vice de toda Argentina. Yo solo quiero fondos monetarios. Que me manden 5.000 millones para soñar con el balotaje. Para zafarle a hacer un default. Yo solo quiero que la cunza aguante hasta después de la elección. Si los del fondo me dan los verdes, me voy gateando hasta Nueva York. Fon, fon, fondo. Por, por favor. Fon, fon, fondo. Por, por favor. Por favor, se los pido. Por el bien de los argentinos. Gracias. Bueno, esperemos. Esperemos que venga a la plaza. Esperemos, ¿eh? Esperemos. Esperemos. Un abrazo grande. Abrazo, ¿eh? Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Roberto. Bueno, ahora sí, estamos con Rodolfo Sant'Angelo. Gracias por estar en la rosca. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a la plata, digamos. ¿Vendrá la plata del FMI? No se sabe. No hay información fidedigna. Pareciera que hasta el 27 de octubre no, porque el fondo siempre mira para atrás, pero mira para adelante. Si mira para atrás, puede decir que Argentina hasta junio cumplió las metas. Pero si mira para adelante, puede decir dos cosas. Primero, en este tercer trimestre ya hay algunas cositas menos claras, pero sobre todo va a haber un cambio político y habrá que hablar con el próximo presidente. Así que tenemos que esperar noviembre, diciembre. Imagino una reunión entre el fondo y el presidente electo, quien fuera, para ver cómo sigue la película. Así que me parece que el escenario más probable es que se demore. Después, si finalmente entra antes o 10 de diciembre, no lo sé. y sí, es un tema muy importante, tanto desde lo práctico concreto de la plata como de las expectativas. Sí, bueno, porque me parece, recién lo decíamos, la CUNCE está sentado arriba de la caja de los dólares, pero alcanza, se llega hasta fin de año. Depende obviamente de lo que pase. Acá hay tres frentes abiertos sobre todo después de la elección primaria que cambió la expectativa. No cambió el contexto económico, pero cambió la expectativa y aceleró los tiempos. El frente de la deuda, que cuando sobre todo hubo que hacer ese pago anticipado de 5 mil millones que iban a ser en el 2020, se adelantaron al 19, el RIPO ese bancario, bueno, la caja se hizo 5 mil pago como la aguja del tanque nafti, así, y tenemos 5 menos. Vino el reperfilamiento, reestructuración, no se puede pagar lo que estaba previsto pagar. Está la segunda canilla o frente, que es el mercado cambiario. Cuando el dólar a 60 tenía más demanda que oferta, vino el control de cambiario. Y tenemos el tercer frente, donde a mi juicio, acertadamente, no se puso ninguna restricción. La puerta sigue abierta. En los otros dos la puerta está entornada con el control de cambio y el reperfilamiento, que son los depósitos en dólares. Así que hay que mirar las tres cosas. Por ahora, en las últimas semanas, la situación en el mercado cambiario se tranquilizó. Está ahí en una tensa calma donde el central vende un poquitito y el dólar está a menos de 60. Los vencimientos de deuda, bueno, son los que son inexorables, es un dato, y ahí va a haber salida permanente. Y el depósito en dólares, que pareciera tener buenas noticias en las últimas semanas. Pero esto se cuenta semana por semana, mes a mes, todavía faltan 10 semanas. Y yo diría que si lo del fondo hoy no entrara o se demorara, me parece que hay un candidato a aparecer seguro allá por noviembre, diciembre, que es la emisión monetaria. O sea, el fisco va a tener un faltante de pesos muy grande y no encuentro otra alternativa que emitir. Con lo cual, ahí tenés otro tema abierto. Ahora, si llegara a ganar Alberto Fernández, ¿va a poder decir la CUNSA me hizo el trabajo sucio? O sea, le impuso el control de cambio, le reperfiló la deuda, le hizo una devaluación, ¿va a poder decir me hizo de Remes Lenikov un tiempito? No, de Remes Lenikov no. Hizo de un primer paso, como que le dio la excusa. No se olviden que previo a la elección los referentes de Alberto Fernández estaban con un discurso, yo diría, casi a la derecha de la derecha. No, no vamos a cambiar nada, no hay default, no va a haber control de cambios. A mí me asustaba esa exageración de moderación porque digo, no conocen los números. En lo que pasó post-selección que blanquea la situación porque lleva el control de cambio y lleva el reperfilamiento, le va a dar la excusa como para encarar por ese lado, pero no, esto no es Remes Lenikov, acá todavía hay mucho, el control de cambio hay que... Yo diría, el control de cambios o el nuevo mercado cambiario, el nuevo régimen cambiario, llamémoslo como lo queramos llamar, hay que ordenarlo, esto ha sido un primer paso. En la reprogramación de la deuda va a haber que reformularla, plantearla, y después quedan muchos frentes, el frente fiscal, el frente monetario, así que lo veo como primer paso, no como tarea sucia hecha. En ese sentido, Rolfo, hoy el gobierno mandó al Congreso el proyecto de reprogramación de la deuda, de reperfilamiento de la deuda, ¿le pone una cuña al próximo gobierno? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, vamos a prolongar los plazos, pero no hacemos quita, ni baja de interés. ¿Es un gesto político o puede tener una efectividad? Es un primer paso, es un primer paso, habrá que preguntarle a un jurista qué pasa si se aprueba en términos de si lo obliga al próximo gobierno a cumplir con esos términos o es un mandato más general, pero yo te diría hoy la sensación que hay en el mercado, que se reflejan los precios de la deuda, y que incluso sale de los análisis duros de deuda, es que ese es un primer paso, es demasiado voluntarista y optimista pensar que lo único que Argentina va a necesitar es alargamiento de plazo, probablemente necesite bastante más que eso. Esto es para la ley local, algunos dicen que no haría falta ni ley, que ya con la jurisprudencia que hay se puede hacer algo con la ley local, pero después falta el paso internacional, los títulos de ley internacional, donde ahí tenemos dos o tres ventajas, como para pensar que esta vez la negociación puede ser más fácil, que en el 2001, pero no es fácil. Las tasas de interés en Estados Unidos son muy bajas. Sí. No tenés, o la nueva legislatura impide que haya buitres que te hagan juicio, porque si tenés 66% de aceptación, obligás a todo el mundo a entrar, y las paridades de los bonos ya han caído, de manera tal que los nuevos inversores, no los viejos, no los que entraron hace dos o tres años, que esos perdieron, pero los nuevos inversores pueden estar dispuestos a entrar. Ahora, aún así, son procesos que llevan sus tiempos. Dos preguntas, una corta, ¿hace cuántos años sos socio y amigo de Carlos Melcoñán? Amigo, conocido amigo desde 1979, se jugaba el Mundial Juvenil, que se hicieron 40 años, de Maradona en Japón. Socio, trabajamos juntos mucho tiempo en el Banco Central y en el estudio de Broda, socio desde el 7 de octubre de 1991. 91. Con la única excepción de los 13 meses en que él estuvo presidente del Banco Nación, que ahí tuvimos un divorcio amistoso. La segunda pregunta es, ¿Alberto le pidió un plan económico? Bueno, yo no estuve en las reuniones que él estuvo con él, pero te diría que... pero te digo porque estuvimos juntos escuchando a Carlos Melcoñán. Por eso, yo no estuve en las reuniones que Carlos estuvo con Alberto Fernández, pero me baso en lo que se maneja en el estudio. Pedir un plan económico es algo mucho más profundo que pedir una pizza de muzarella, ¿no? Sin duda. O sea, vos pedís un plan cuando tuviste un diálogo. Sé que hubo una reunión, hubo intercambio de opiniones, intercambio de diagnóstico, plan económico, no. Puede haber discusión de elementos, pero pedir plan económico es una cosa muy serio que lleva mucho tiempo y que requiere planos, directrices, discutir instrumentos, gente, tiempo, tiempo. Así que sé que hubo una reunión, es público, hubo intercambio de ideas, pero plan económico salgo mucho más. Mirando el carácter de Alberto Fernández y mirando el carácter de Melconian, ¿te los imaginás? ¿A uno presidente y al otro suministro de economía o chocarían los planetas? Ahí. A ver, por lo que veo, a Carlos lo conozco como a mí mismo prácticamente, a Alberto Fernández, solan por lo público. Yo creo que son dos personas serias, responsables, donde el problema no son las personas. Las personas no veo ningún tipo de problema. En las políticas, ahí ya puede ser una cosa diferente. Un programa económico, por lo menos nuestra concepción, es un tema muy serio, muy concreto, muy integral, que después tenés que ver si hay plafón político para hacerlo. Pero hoy en concreto no hay nada. Asuma quien asuma, el 10 de diciembre. ¿Qué es lo que tiene que mirar? ¿Cuáles son las tres cosas que tendría que encarar? Digo, cuando sabés que plata no vas a tener, dólares no va a haber, tenés vencimiento, tenés que pagar los sueldos, y tenés al FMI, que en algún momento va a tener que ser... Empezaría por los tres bloques que ya mencionamos, que es mercado de cambios, deuda y sistema bancario, pero siempre eso tiene que estar inserto en un plan integral, en un plan de juego, en una estrategia, y entonces ahí vamos a los instrumentos, tenés la política fiscal, tenés la política monetaria, tenés la política cambiaria, tenés cosas para la emergencia, porque estamos en una emergencia, para lo urgente, para poder empezar, y también tenés que tener un horizonte. Yo diría que, dada las circunstancias, el plan fiscal va a requerir una instrucción y un mensaje y un instrumento, la Argentina se ha quedado sin financiamiento, salvo la emisión monetaria, que si llegara a volver, úsenla con cuidado, úsenla con cuidado. Y ahí, vos pensás que Argentina ha tenido una fenomenal licuación de gasto público en los últimos dos años por la inflación, porque dos años de 50 porción, licúa, 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 y aún no llegamos a cero. Así que, una cosa es decir, yo quiero mantener cierta disciplina fiscal, pero otra cosa es decir, ¿qué instrumentos voy a hacer? Ingresos y gastos. El mercado cambiario requiere una normalización. Yo creo que lo que se hizo en materia de control era inevitable, dado como estábamos, pero no, fue hecho bastante a las apuradas, todavía esto es un régimen de emergencia. Vos pensá que, si dividimos el mercado cambiario en dos, lo que es la parte comercial productiva, es donde Argentina es superhabitaria, porque la exportación es mayor que la importación. Y está todo trabado, casi digo trabado, al cuete, todo esto de la importación, la exportación, al cuete trabado. ¿Por qué? Porque el lugar donde es deficitario, que es la cuenta capital, el atesoramiento, el turismo, sigue casi libre, sacando el límite de los 10.000. Entonces, eso va a haber que ordenarlo, ordenarlo con un mensaje, que no es volver al CEPO del 2011. Y sobre todo evitar lo que se hizo en 2011-2014, que es usar el control de cambios para trazar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio de 2014-2015 que vale a 30 pesos de hoy. Yo creo que podés funcionar con un régimen regulado, ponerle la etiqueta que vos quieras, pero con un dólar lógico. Ahora, apelando a tu conocimiento de Carlos Melconian, ¿por qué no funcionó lo de Melconian con Macri? Estamos hablando hoy y parece increíble de Alberto Fernández y Melconian reunidos. ¿Por qué eso no funcionó? No funcionó que eligieron a otra persona, o sea, no es que no funcionó. Pero tuvo un tiempo en la Nación y terminó saliendo de ahí y mal pasó. No lo sé, yo te dije cuando Carlos estuvo en el Banco Nación construimos una muralla china, él se dedicó a eso, yo me dediqué a lo mío, seguimos siendo amigos, pero no tengo ni idea qué pasó en ese gobierno porque yo ni me metí. Pero bueno, él estuvo en el Banco Nación, fue, ¿qué palabra querés usar? Invitado a irse y no jugó otro papel más, así que desde entonces sé que mantuvo una relación amistosa muy profunda con el presidente, pero él estuvo trabajando conmigo, no con el gobierno desde el día que se fue. Cuando se habla de próximo gobierno, vos planteaste alguno de los temas, hay algunos como la reforma previsional que se ponen, primero, hay quien dice, bueno, mirá, para bajar el gasto público tenés que tocar la reforma previsional, tenés que tocar el tema de las jubilaciones, otro que dice, bueno, también tenés que bajar impuestos porque si no en la Argentina la inversión no funciona, ¿cómo pensás que es esa, digo, es todo junto, es por parte y cómo lo encarás? Digo, porque hay un modelo que tiene la Argentina, esto de evaluar para generar inflación y para licuar el gasto público que me parece que va llegando a su fin. Está llegando a su fin o por lo menos es muy costoso. Yo alguna vez usé el ejemplo de cortarte una pierna para que tenga el asiento en el colectivo, lográs el objetivo pero es costoso, ¿no? A ver, la reforma previsional entendida como darle un mínimo de sostenibilidad a un sistema que está quebrado, yo lo veo como fundamental, casi al extremo de decirte que si no metés cuchillo ahí, no le veo la luz al final del túnel. Vos pensás que estamos con un sistema jubilatorio altamente deficitario. Vos sabés que se ha armado un mito en la Argentina cada vez que lancés no sé qué cosa como si lancés fuera el bolsillo de payaso que financia a todo el mundo y es la inversa. Lancés es un tomador, un chupador de recursos porque está en déficit permanente. Entonces, si no se mete mano ahí veo casi imposible que haya un horizonte concreto. Hoy tenemos una ley previsional que tiene el gasto ajustado a la inflación pasada, donde el año que viene la inflación pasada va a ser la de este año, 50 y pico. Así que ahí tenemos un problemón. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Pregúntenle a los políticos de qué se visten para hacerlo pero ahí hay un tema. ¿Estás hablando de bajar impuestos? Argentina tiene una necesidad de bajar impuestos porque esto no es un tema ideológico, esto es un tema de mirar una serie y hoy estamos en una presión tributaria altísima porque no se avanzó en este tema. Yo te diría hoy con lo que veo en materia política pediría casi hasta que no suban los impuestos porque me parece que hay más riesgo de que suban a que bajen. Creo que los derechos de exportación casi que es cantado que van a subir. No lo estoy proponiendo, lo estoy anticipando. Pero después viene el que quiere subir bienes personales, el que quiere subir el impuesto a las ganancias. Ojo con eso porque sí, inversión, consumo, actividad se ven afectados. Yo te diría, te escuchaba en el análisis político. Está claro que si Alberto Fernández gana va a ser de su relación con los gobernadores un eje central de su fortaleza, consistencia política. Pero no nos olvidemos que los gobernadores provinciales han logrado en estos últimos cuatro años a partir de los fallos de la corte, de los pactos fiscales y de las cosas que se negociaron. El récord de participación en la recepción de recursos de todos los tiempos y encima se están quejando y no cumplen el pacto fiscal y no bajan los impuestos que se comprometieron. Entonces, esa negociación donde te vas a basar en los gobernadores que no cueste plata porque si vas a hacer una alianza con tipos que te cuestan caros casi digo para que la quiero. Entonces, son muchos los frentes, el gasto social, ponías ahí a miembros sociales, el gasto público se ha licuado y todavía no cerramos los números y no hay financiamiento. Y no hay. Los nombres que antes mencionaba Daniel como posibles hombres de Alberto, ¿son previsibles? Estamos hablando de Nielsen, de Redrado, de Álvarez Sagi, de Culfas, ¿cuál es tu expertito? No, yo no miro personas, yo miro programas, o sea que cuando independientemente si es Juan, Pedro o Carlos, casi te digo que no me interesa, obviamente que sí interesa después porque después hay que ejecutarlo hay que negociarlo, pero el día uno antes de todo eso quiero conocer el programa. Entonces, yo te digo en mi experiencia y esto lo hemos usado y casi por nuestra profesión, por nuestro tipo de profesión, nunca le hemos prestado atención a quién lo hace sino qué se hace. Vos nunca me habrás escuchado decir si lo hace Juan está bien pero si lo hace Carlos está mal, que es una manera de pensar en Argentina, del mismo tema, si lo dice un amigo está bien, si lo dice un enemigo está mal, nunca fue mi metodología, decime qué vas a hacer y aunque tu cara me guste o no me guste voy a pensar lo mismo, después tenés que instrumentarlo. Así que no es personas, es programas y me parece que hoy se sabe poco, ¿no? Más allá de algunas frases de títulos, repito la idea anterior, hacer un programa económico, no es pedir una pizza de muzarella, de no sé qué, es un conjunto de temas. Se ha perdido la mística del programa económico en la Argentina en los últimos años por esa falsa sensación de que un programa depende de un ministro y un ministro es un super ministro y el poder y entramos en esa zanata que no lleva nada. Un ministro es un ministro pero tiene que tener un programa. Claro. Y es lo que falta. Es lo que falta, es lo que faltó y la crisis, la realidad no espera, la realidad te lleva puesto. Te dice así que no tenés un programa, no te doy tiempo, te paso por arriba, pero bueno, algún día hay que hacerlo. Rodolfo, muchas gracias. A usted, un gustazo. Gracias. Nosotros seguimos y venimos con más información en un minuto nomás. Bueno, y vamos al final de la roca, vamos a, como siempre, a jugar con las cartas del truco, ¿no? en un truco figurado donde, bueno, esta semana hubo una, me parece que alguien de cajón, ¿eh? Sí, sí. Me parece, yo no sé cuál es la carta, pero bueno, vamos a la carta del truco. Ancho de espada, ancho de oro, cuatro de copa, cuatro de copa, uy, no, ¿por qué? Cantado, ¿no? Porque, sí, era medio cantado, sí. Cantada que sí. Mayer Nelson, el gobernador de Chubut, hoy abrió la rosca y la está cerrando con este encuentro de copa. Bueno, muy polémico todo en la semana. Bueno, todo por la discusión en torno a la plata con la nación y aparte con lo que fue la presentación de un proyecto para aumentar los salarios de los sueldos, los ingresos del Poder Ejecutivo Provincial, en algunos casos, en el caso del gobernador, un aumento del 100% que en el medio del conflicto que hay, ¿no? O sea, con... tengo entendido que nueve semanas de paro docente, ¿no? Porque no se hicieron efectivo el pago de los salarios, me parece que fue la peor semana de Arcioni por mucho tiempo. Exactamente, y la cuestión va a seguir porque evidentemente sigue haciendo una cuestión escalonada hasta noviembre, con lo cual van a seguir los acampes, van a seguir los paros, los docentes dicen no se perdió el ciclo lectivo, difícil pensar que más de nueve semanas no se ha perdido un ciclo lectivo. Sí, la verdad que sí, y aparte, bueno, con algunas declaraciones incluso de algunos sindicalistas, ¿no? Que digamos, es más importante que los estudiantes sepan lo que es la lucha, que aprendan lo que es una raíz cuadrada, en algo bastante polémico, que en este caso no es de Arcioni, pero Arcioni, bueno, tiene que lidiar con esto en Chubut. Y va a ser un problema para Alberto Fernández, porque es un gobernador peronista que apoya a Alberto Fernández, ojo que este va a ser un problema en caso de que Alberto Fernández sea electo presidente también para el futuro de la gestión. Bueno, claro, cuando asumió, bueno, es un hombre de Arcioni, un hombre más cercano a Sergio Massa, muy amigo. Y fue Sergio Massa cuando ganó, con el 41% de los votos ganó ese poco Arcioni, y bueno, y habló también de que, bueno, va a llegar el momento de tomar un café con Alberto Fernández. Exactamente. Bueno, habrá que ver si no son retos ese día. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Nosotros nos vamos, el jueves que viene lo vamos a estar esperando, acá, en La Rosca. Gracias. Buenas noches. Gracias.